Una situación viven las personas que utilizaban los celulares antiguos, los celulares que no tenían la tecnología 4G. Aquí me encuentro con Ricardo Herrera, que tres celulares le cortaron, se los anularon y quedó sin nada. ¿Qué es lo que ha pasado, Ricardo? Imagínense que yo estaba esperando una llamada por una operación y no me la hicieron porque yo perdía porque no tenía las conexiones. Entonces, ahora tengo otras que tuvieron que venirme a avisar personalmente de Montería para hacerme otra operación, ahora es dos. ¿Cuánto tenía de usar su celular? Un año. Y este ahora lo que tenía eran tres meses. ¿Y de pronto amaneció bloqueado? Amaneció bloqueado. Apenas lo tengo para mirar ahora y más nada. ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cuántos celulares me dicen que le han bloqueado? Tres. ¿Tres? Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Ahora está sin celular? Ahora está sin celular, no tengo, necesitándolo. Bueno, Olivia, aquí tengo a Olivia Rojas Vergara, que también le bloquearon su celular. Sí, Olivia. Dos, dos. ¿Cuántos? Dos. Dos. Dos bloques. Sí, tuve que comprar porque ya lo necesitaba. ¿No hay ninguna ley que ayude a las personas del campo para que puedan recuperar por lo menos una línea más económica 4G? Ricardo, ¿alguna ayuda? La ayuda para comprar sus tesulares tiene que ser personalmente porque no hay una ayuda, no ayudan a ninguno. Bueno, Ricardo Herrera, gracias. Bueno, pues, a la onda. Gracias. Gracias.